Presentes, buenos días a todas las personas que también a través de plataformas digitales son parte de este Congreso, de este Parlamento para Mujeres. Bienvenidas a todas las que por ahí vemos conectadas a la plataforma digital. Y también le doy la bienvenida a todas las mujeres y a todas las personas que nos siguen mediante las redes sociales. Pues hoy el Congreso se viste de rosa o hoy el Congreso conmemora un gran día. Y pues doy la bienvenida al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, a la diputada Aurora Concepción Polkawich, a la licenciada Luz Marinelli Carrillo Reina, a la maestra Norma Cano Hernández, a la maestra Elizabeth Arredondo, a la licenciada Reina Viviana, a la licenciada Magda Eugenia de Jesús y bueno, a todas y a todos los que hoy nos acompañan. Realmente un día como hoy dicen, bueno, no es un día de celebración, es un día de conmemoración. Y también sabemos que es un día que se presta para la reflexión. Y en esa reflexión no puede faltar pues el trabajo histórico, el remontarnos un poquito a lo que ha sucedido en el tema y en los derechos de las mujeres, en el avance o los logros de los derechos de las mujeres. Y precisamente ayer comentaba que en nuestra Constitución pues ya logramos el voto para la mujer y la igualdad jurídica para la mujer. De hecho, la abogada que formuló todo este trabajo hace 30 años pues vive en solidaridad, es una doctora en derecho, maestra de la UNAM y ella estuvo participando en este proyecto de ley. En nuestra legislación secundaria aquí en Quintana Roo, pues también hemos logrado muchos avances en materia de defensa de los derechos de las mujeres. Y pues ya tenemos una regulación del tipo penal de feminicidio. Esta legislatura realizó un trabajo para fomentar y fortalecer a la Fiscalía en la investigación del tipo penal de feminicidio, pues a través de una Fiscalía especializada en feminicidio. También se ha avanzado en temas de perspectiva de género. Hoy cada día hay más espacios en la organización pública ocupados por mujeres. Hoy nuestro Congreso tiene una cuota femenina. Se han implementado diversas legislaciones que garantizan la paridad y la paridad progresiva como el mayor beneficio para la mujer. Bueno, definitivamente cuando vemos este avance legislativo y estas normas, pues se está trabajando, la sociedad está trabajando, los legisladores, las legisladoras están trabajando en estos temas que se han recogido de las necesidades de la sociedad y que se han recogido del diálogo permanente con las mujeres y del diálogo permanente con las madres de familia, las profesionistas, las mujeres que ingresan en política. Pero todavía no logramos abatir la violencia, todavía no logramos abatir ciertos problemas que hoy por hoy apremian a las mujeres. ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta generar una cultura, nos hace falta que a través de esta cultura, de esta educación, de esta conciencia podamos hacer un cambio en la sociedad, que la sociedad realmente pueda entender estos derechos de la mujer y los pueda respetar desde el núcleo de la familia, desde la madre que educa, el padre que educa, desde los hermanos que crecen con una mujer, desde la escuela. Y definitivamente esta cultura es la que va a permear y va a poder hacer posible los fines de la norma. Hoy, a nivel nacional, pues tenemos, como diríamos, un paro colectivo por parte de las mujeres, que se dice el 9 de marzo, en muchas organizaciones se les da el día a las mujeres. Y podríamos pensar que pues es un día de vacaciones o es un día libre o en algunas empresas dirán, les tengo que dar el día. Pero realmente este es un ejercicio de concientización, es un ejercicio que nos pone la pregunta de qué haríamos sin mujeres. ¿Qué tan importantes son las mujeres en todos los aspectos de nuestra sociedad y en todas las actividades de nuestra sociedad? Y finalmente este ejercicio que se realiza para que las mujeres no asistan a sus centros de trabajo o no vayan a comprar o no realicen ninguna actividad, es para pensar qué haríamos sin mujeres. Imagínense un día sin mujeres. Y cuando nosotros sabemos, cuando pensamos qué haríamos sin mujeres, es como qué haríamos si nos falta el agua o nos falta la luz o nos falta el oxígeno. Es una pregunta que nos puede ayudar a hacer conciencia y evidentemente a valorar la participación de las mujeres en todas las actividades de la comunidad. Y bueno, no está de más comentar que este Parlamento, este segundo Parlamento, pues tiene que ver con esta cultura y tiene que ver con este ejercicio. Leyendo algunos aspectos del decreto por el cual se lleva a cabo este segundo Parlamento, pues dice que la finalidad es generar un espacio de participación a favor de las mujeres en el que puedan expresar sus puntos de vista e intereses en un ejercicio democrático y ser el conducto de comunicación de otras mujeres. Y nuevamente tenemos un gesto, tenemos una acción concreta para crear esa cultura, para crear estos espacios para la participación de mujeres. Y si pensáramos que estar aquí ha sido muy sencillo, pues no, no ha sido sencillo, porque nuestra presidenta de la Comisión de Igualdad ha tenido que trabajar en este segundo Parlamento. Y tener este espacio el día de hoy ha significado trabajo de la Comisión de Igualdad, trabajo de muchas personas aquí en el Congreso para organizarlo, para legitimarlo, para organizarlo jurídicamente. Y finalmente hoy tenemos un gran día y una participación que hace nuestro Congreso a la sociedad y al mundo, crear este espacio, este espacio para mujeres, este espacio donde las mujeres pueden expresar lo que necesitan, lo que les apremia, lo que les molesta, lo que desean. Y también este espacio donde podemos encontrar liderazgos nuevos, mujeres que quieren participar en la vida política, en la vida pública de este Estado. Entonces, considero y los invito a que disfrutemos este segundo Parlamento de mujeres, que seamos parte activa de este Parlamento y nos demos a la tarea de que este Parlamento sea la oportunidad de generar esa cultura a favor de los derechos de la mujer, a poder aterrizar y compartir estos derechos que tenemos como mujeres. Me resta, pues, agradecerle a la diputada Aurora todo el trabajo que ha realizado para poder tener este segundo Parlamento, a todas las mujeres del Congreso que han contribuido para este Parlamento, y evidentemente a todos los caballeros, porque esto es un trabajo en equipo. Y si logramos tener estos espacios es también porque tenemos caballeros, tenemos hombres que cada día abren su mente y están conscientes de esta realidad y que entendieron lo que es un día sin mujeres. A todas las mujeres desde su casa o oficina, a todas las mujeres servidoras públicas, a todas las mujeres, madres de familia, estudiantes, pues hoy es un gran día y es un gran día en el cual tenemos la oportunidad de expresarnos y de generar esta cultura en favor de la mujer. Espero que este espacio también nos sirva para reflexionar y para poner en la agenda de todos los legisladores y de todos los servidores públicos el generar acciones públicas de gobierno en la cual pueda participar la sociedad civil, la ciudadanía, en fomentar prácticas, en fomentar actividades y en crear también los programas sociales que realmente le permitan a la mujer ese acceso a los derechos que tenemos. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Le agradecemos, diputada Kira Iris.